CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE Con este tipo de polarización descendida del punto Q es mucho mejor, es decir, a medida que el transistor esté trabajando todos los valores de ICQ y BCEQ se mantendrán casi inalterables. Y sobre esta razón que este tipo de polarización es la más utilizada cuando se trata de diseñar un amplificador. Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número 3 del laboratorio de electrónica analógica, en el cual se nos pide montar en nuestro protobor los siguientes circuitos, ya que este haciendo la matemática sería el equivalente de este circuito, y en el cual se nos piden hacer las mediciones de voltaje y de corriente colocándolas en la siguiente tabla. Ahora pasamos a medir lo que es la resistencia de colector, la cual nos marca 2.7 voltios, ya que tendríamos en la parte de acá. ¡Suscríbete al canal!